salió la palabra bajón, habló de este momento si tuvieses que decir un momento no tan bueno o que decir que sirvió para replantear en los Totora que vos te sumaste en el 2005-2006 el peor momento, porque no tenían compañía, no tocaban o todo fue curva para arriba por alguna cuestión si, los peores momentos de la banda y creo que es de conocimiento público fue cuando tuvimos que decidir en desafectar de la banda a otro integrante que era mi compañero, el señor Julián Bruno en una época y eso fue lo más doloroso por una cuestión de amistad porque muchas historias juntos y más que nada una hermandad y una amistad fuerte eso fue para mí uno de los peores momentos de la banda y también al tiempo fue positivo no solamente para él, sino para nosotros porque él pudo hacer su carrera y nosotros seguimos también en crecimiento pero bueno, quiero destacar que solamente en la banda fue ese momento cada uno eligió un camino diferente y eso lo pudimos aceptar y lo pudimos ver con el tiempo siendo un poco más maduro al principio, como todos, obviamente te enoja y te molesta y bueno, de más y bueno, de más